¿Tienes muchas ganas de ir a ver esta película? Sí, sí, me hice muchas ilusiones con este día. Sí, se nota porque en realidad nunca te había visto así tan sonriente. Ni siquiera cuando ganan las competencias. ¿Y sabes qué? Deberías de sonreír más seguido porque te ves muy bonita. ¿En serio me decís? Sí, en serio. Bueno, entonces, ¿qué te parece si para que yo sonría más vos salís más seguido conmigo? Ok, ok. Acepto el juego, entonces tengo para ti los próximos tres años reservados. ¿Tres años? Bueno, bueno, sí. ¿Ah, nada más? Perfecto. Es que es el principio, nada más. Cuando estoy con vos me siento distinta. No sé, como en paz. Y no muchas personas me generan eso. Nadie, en realidad. Me pasa más o menos también. Has cambiado mucho a amar. Sí. Sí. Y gracias a vos. ¿Es gracias a ti? Tú siempre tuviste esa luz, Amar. Solamente tenías que aprender a dejarla salir. Yo lo único que sé, Simón, es que cuando estoy con vos, siento que el mundo se frena. Que no existe nada más que vos y yo. ¿Qué pasa el mismo? Y no quiero que este momento se detenga nunca. Voy a salir de tu espejo, tu voz que a lo lejos me encontró, palabras que envuelven mi corazón. ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo, siempre estará en mí tu amor. Quiero decirte, como me ves yo soy.